Muy buenas a todos, aquí Doctor Apoyo, bienvenidos a un nuevo vídeo del mejor fútbol digital Bienvenidos a lo que vamos a ver que puede ser mi plantilla ideal, mi plantilla perfecta Este año en FIFA 16, porque ya sabéis que he tenido cambios en mi plantilla que esta vez no puedo tener También, estos son los que yo he seleccionado, pero espero vuestros consejos En la portería como no, seguimos con Siriguo, aunque haya perdido dos niveles de media Nos hace una penetración muy buena con Pelocho Así que lo necesitamos Y bueno, de los porteros la verdad es que Siriguo el año pasado hacía muy buenas paradas También es verdad que luego hacía cada una, pero bueno, como todos los porteros, ¿no? Como no, de defensa tenemos al señor Pelocho, no puede faltar en mi plantilla Le han bajado 4 de ritmo, cierto, pero por lo visto no es tan importante el ritmo este año Y bueno, yo lo voy a mantener en mi plantilla sí o sí a Pelocho, así que ahí seguirá El año pasado iba genial, este año han bajado el ritmo, vamos a ver cómo va, pero espero que vaya igual de bien El año pasado acompañando a Pelocho teníamos a Compari, pero este año vamos a meter al señor Otamendi Otamendi viene pisando fuerte desde 35 de ritmo, 86 de defensa, 62 de físico Yo creo que es un buen cambio, además me hace una buena penetración por ahí con los jugadores Y yo creo que nos vendrá muy bien Del lateral izquierdo se nos ha ido este año el señor Felipe Luis Pero tenemos a un increíble Klichí con sus 80 de defensa y 84 de velocidad Que yo creo que lo va a hacer genial Entonces por ahí yo creo que, bueno, no vamos a perder mucho en comparación con Felipe Luis Así que bastante bien En el lateral derecho sí que notamos un cambio muy importante Ya que teníamos a Zabaleta y este año por la composición que tenemos del equipo Podemos meter al señor Dani Alves Yo creo que es un cambio a favor 86 de ritmo, 99 de físico, 78 de defensa, también tiene tiro, pase, regate Buen cambio Con penetrando con Alves el señor Ramírez que sigue estando genial Un MC de 88 de ritmo que encima tiene bastante físico, tiene bastante defensa Tiene regate, tiene pase, le falta el tiro Pero bueno, bastante bueno no, increíble Encima le bajan en la media O sea que incluso a lo mejor saldrán más en sobres Vamos a ver Y sí, tengo la voz un poquito en la mierda En la otra parte, como no, pese a que le han bajado un poquito en la media Estaba entre Rooney y Touré Por ahora voy a seleccionar a Touré porque sigue teniendo unas stats increíbles Yo creo que sigue siendo muy buena Además, ahora que hemos visto que la velocidad no es tan importante Igual sigue siendo una pedazo de carta Así que, Touré, sin lugar a dudas En esta parte la cosa está dudosa Porque está Hazard y también Alexis Yo, a ver, tengo muy buenos recuerdos de Hazard Así que me voy a quedar con Hazard Pero Alexis yo creo que también sería un cambio genial Pero bueno, por ahora Eden Hazard 90 de ritmo, 8 tiros de tiro Brutal Aquí notamos un cambio también bastante grande Ya que el año pasado teníamos a Sánchez Que tenía un tiro genial Y este año tenemos a William Que es muy buena carta Tiene mucho ritmo Bastante tiro Pero no es lo mismo Tiene más skills, eso sí Pero no es lo mismo No... O sea, no creo que tiene 4 skills Igualmente William Pero el problema es que el tiro no es el mismo que Sánchez Pero bueno, William es una buena carta Así que yo creo que lo hará genial Uno de los grandes cambios es que no tenemos a Di María este año Pero viene este señor a cubrir su puesto Tenemos a Tepruin Que yo creo que lo va a hacer genial Y yo creo que es muy muy buen cambio No tiene tanto ritmo Pero tiene muy buen tiro Buen pase, buen regate Y físico Así que yo creo que será un muy buen cambio De delantero como no Tenemos al señor Kunagüero Que encima me lo han mejorado Me lo han mejorado 87 de media 89 de ritmo Tiro Regate Incluso tiene algo de físico Es que lo tiene todo Sí señor Agüerito va a ser mi delantero predilecto Yo creo que otra vez un año más Señores Esta es mi plantilla ideal Mi plantilla perfecta Hemos hecho unos pequeños cambios Con respecto al año pasado Pero Como lo veis vosotros Bueno señores Así se quedaría la plantilla Y la verdad es que está Que te cagas de bien O sea Si digo David Luiz Cogiendo con penetración Todos tienen 9 de química O sea 10 de química Alves con Ramírez William y Pelocho Pelocho que tiene Alves A Ramírez Y así digo Si digo que con David Luiz Ya tiene 9 Otamedi con Turei Clichy Hazard que coge con todos Al ser de la Barclays De Bruy que al ser del City También coge con muchos Ramírez con William también Y Alves con todos Son una plantilla perfecta Entonces ahora me gustaría Que en los comentarios Señores me pusierais Consejos Que cambiaríais vosotros De esta plantilla Como la mejoraríais La veis perfecta La veis bien Espero vuestra ayuda Dejate muchísimos likes Si queréis más plantillas La mejor Barclays La mejor League One La mejor BBVA La mejor Serial Las podemos hacer todas Y lo dicho Espero que os haya gustado Gracias a todos Que deis like No olvidéis suscribiros Un saludo a todos Y hasta el próximo ¡Bea! Si reconozco el mando No tengo rival Termino otro vídeo Y me pongo a editar Me querrán imitar Si me pongo a gritar Evitar Evitar Con mi rap Sin configurar El mejor fútbol digital Con pollo Y su canal más bien Su corral Abre un pack Y me sale un pelo hecho de oro Suscríbete Para más vídeos Más vídeos Más vídeos Más Suscríbete Yeah Una vez más El plaz con pollo Ah